Buenas noches, bienvenidos a Palabra. Estaba sacando cuentas y estábamos prácticamente a un mes, nada más que a un mes de las internas abiertas, de las primeras elecciones que vamos a tener este año. Se viene hablando mucho de este tema desde, creo que mediados del año pasado, comenzamos a caminar 2011, siempre pareció algo lejano, pero apenas faltan cuatro semanas. Es muy probable que todavía estés pensando en otra cosa, que no te hayas puesto a analizar a quién vas a votar o no, pero lo cierto es que pronto todos comenzaremos ya a pensar en serio en esto, como suele ocurrir en cada elección, y sobre todo en un año como este, en donde vamos a tener varias elecciones, varias oportunidades para ir a las urnas. Hoy estamos con un invitado que quiere ser intendente de la ciudad de Santa Fe. Yo calculo que, me puede equivocar, pero debe ser, si no el candidato más joven, el precandidato más joven a la intendencia, uno de los más jóvenes que quiere llegar a la intendencia de la ciudad, es médico, hace rato que tiene un perfil bastante alto en la ciudad de Santa Fe, desde la medicina, y estoy hablando de Eduardo Wagner. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, José, muy bien. No queda bien que te tutee, pero bueno, la verdad que tenemos casi la misma edad, así que tampoco es cuestión de andar impostando la cosa. ¿Cómo te presentarías? Como un vecino de la ciudad de Santa Fe, que de profesión médico, que vivo de mi profesión, y que me gusta la ciudad, viví toda la vida, nací, me crié acá, y con muchas ganas de devolverle a la ciudad lo que la ciudad me posibilitó a mí, que sea hoy, quien sea hoy. No solo tener la posibilidad de tener una profesión, como te decía, sino ser una persona conocida por lo que uno pudo hacer dentro de su trayectoria. ¿Vos decís que vivís de tu profesión? ¿Dónde estás trabajando? ¿De qué manera? Yo trabajo... ¿En una clínica privada? Yo trabajo en el hospital público, ya hace 10 de los 18 años que me recibí. Después tengo mi consultorio particular, estoy en un sanatorio donde coordino la actividad médica del sanatorio, y en un club de fudo donde también coordino la actividad médica del sanatorio. ¿Esto es en Unión? Sí, sí, en Unión. Me contaban que estabas... Como coordinador médico de todo el fudo del amateur. Unión tiene fudo del amateur y fudo del profesional. ¿Por qué no en estos lugares? ¿Por qué estás? Me decías, hospital público, sanatorio privado, en Unión, y creo que me nombraste otro lugar. Y en un sanatorio. En un sanatorio. Y en un consultorio particular. Bueno, son muchos... ¿Es porque hay que ir conformando el ingreso necesario para vivir? Claro, porque hoy la profesión no es malo, que era antes, que uno tenía un trabajo y ya vivía de ese trabajo. Lamentablemente hoy hay que tener varios trabajos para poder mantener la situación económica, de hace muchos años atrás. Está bien. Es por eso. Sin necesidad de la avaricia. Te contaba hoy que, por ejemplo, ahora con la cuestión de la política es diferente, pero yo tenía dos días a la tarde que me los dedicaba para mí. No me interesa en absoluto acumular dinero. Estoy contento como vivo. Y siempre digo que si uno tiene su tiempo para dedicarle a la familia, a sus hijos, eso es lo más preciado que hay. Ahora, si llegas a la intendencia, habrá que olvidarse de eso. Porque cuando uno habla con alguien que ya ocupa la función pública o que la ocupó, lo primero que dice es, me hubiera gustado tener tiempo por otras cosas, pero la verdad no lo tuve, porque esto es a tiempo completo. Es así. La pregunta que uno se hace cuando se va a meter en esto, lo conversa con la familia, obviamente, con la mujer, donde tiene que acompañarlo. Si no lo acompañan es muy difícil, no se puede. Y a veces me pongo a pensar si vale tanto el sacrificio porque es dedicación full time, se pierden muchas cosas que por ahí no se recuperan. Y hoy está la sociedad tan mal que, bueno, es una apuesta que uno hace, un desafío. Pero, ¿vale el sacrificio? Estás en campaña. Y uno va a saber si vale el sacrificio después que termine la gestión, si tengo la suerte de llegar y que la gente me da la confianza con el voto. Ahí se va a dar cuenta si valió el sacrificio. Hoy uno lo ve y es medio que asusta, ¿no? Por la realidad con la que se encuentra. Pero, bueno, soy un convencido que desde afuera todos opinamos, pero hay que meterse. ¿Y quién te ofreció ser el precandidato? ¿Quién te dijo, Eduardo, vos deberías ser, vos podés ser? Bueno, eso siempre se habla en consenso con todos los que tienen aspiración y tienen ganas de serlo. Porque es una cosa que seduce mucho ser el intendente de una ciudad. Para el que tiene vocación política, obviamente. Y nosotros trabajamos en una agrupación que se llama Producción y Trabajo hace 10 años que la preside Alberto Maguí, secretario general de UPCN. Y para los que saben, yo lo atiendo a Alberto desde que me recibí, soy un médico personal y de la familia. ¿Vos sos el médico personal de María? Personal y de la familia. Y, bueno, ahí nació una relación no solo de médico-paciente, sino de amigos. Y, bueno, viendo un poco la coyuntura política, el manejo que él tenía de todas sus cosas a nivel gremial, a nivel político, me empezó a gustar y ver las cosas que se hacían. Y después salió esto de... ¿Maguí te dijo, Eduardo, vos podés ser candidato? Sí, sí, él lo hablamos a esos y estaba de acuerdo y yo le dije que me interesaría. Y lo primero que le pregunté si iba a tener el apoyo y me dijo que sí. No solo el apoyo de él, sino toda la gente que está con él. Y, bueno, así nació un poco esto que hoy al principio parecía algo medio lejano, pero, bueno, sucedió que hoy es una cosa real. ¿Crees que Maguí te dijo, che, vos podés ser candidato o precandidato? ¿Qué tenés vos? ¿O qué considerás que vos tenés como para que alguien como... Alguien con tantos años frente al sindicato y demás, en disposición pública, te diga, che, vení vos. Me parece que podés. Bueno, porque Alberto ha dicho hace bastante que viene siendo que él ya está totalmente afuera, si bien participa en forma activa de la política, pero que sea la gente grande tiene que dejarle paso a los jóvenes. Entonces, buscar a una persona joven, no tan joven tampoco, 42 años, uno tiene una trayectoria también. Fui funcionario público durante 7 años en cargos provinciales. Y, bueno, además de... ¿Pero por qué vos? Porque de 42 años hay mucho. Sí, bueno, porque se juntaban muchos perfiles. El perfil del médico, una persona que tiene sensibilidad para con la gente, de 18 años trabajar en hospitales, hospital Cush, en hospital de niños. Una persona que había pasado por la función pública y que, lo puedo decir con orgullo, no tuve ningún tipo de mancha en la función pública, me fui muy bien, como debe ser. Y, a su vez, el conocimiento con amigos, conocidos, de que le hablaban de quién era uno. Bueno, entonces se apostó... Esos fueron tus puntos. Se apostó a la figura de mi persona para llevar adelante este emprendimiento. Hace rato que veía un colectivo muy grande de UPCN con tu imagen. Hace rato, digo, hace, no sé, es un año, dos años. Por lo menos un año. ¿Desde entonces vienen pensando en esto? ¿Es un proyecto que ya viene echando raíces de hace rato? Cuando salió el colectivo, eso hay que ser realista. A mí siempre me gusta decir la realidad para que la gente... Perdón, la verdad, cuando yo vi el colectivo y decía, colectivo, la cara de Wagner, recorriendo los barrios, dije, bueno, seguro que va a ser candidato a algo. Bueno, mucha gente, obviamente, que el que está en esto, el periodista, o la gente que está en la política, se imaginó eso. El vecino común no sabía por qué estaba eso. Buscamos, eso era un anhelo personal que tenía de un programa que se llama Educar para Prevenir. Fíjese la palabra, Educar para Prevenir. Tomo esto porque mi padre es docente, vengo, no es médico, es docente, jubilado, y soy un convencido que con la educación vamos a salir adelante. Pero en aquel momento todavía no estaba diciendo... No, no, lo del colectivo, no. Lo del colectivo fue una puerta de entrada a los barrios para que el vecino me termine de conocer. Como eso cayó muy bien en el vecino, bueno, apostamos a seguir impulsándolo y después nació todo lo de la candidatura. A mí lo del colectivo me permitió entrar a los barrios y en lo que digo yo, nosotros entramos a los barrios con una actividad muy linda, que es hacer salud para la gente con médicos en forma voluntaria, gratuita, todos compañeros y amigos médicos, y no les llevábamos ni bolsones ni plata, nada. Y bueno, fue un poco para que la gente nos conozca de lo que nosotros queríamos hacer para el vecino. ¿Cómo se imagina a la persona que lo puede llegar a votar a usted? Yo voy a ser muy sincero en esto. Yo creo que el que me conoce me va a votar. El amigo, el familiar, el conocido. El que me conoce me va a votar, porque sabe qué clase de persona es uno. Por lo tanto, si me van a votar los que me conocen. Lo que me conocen. Y el resto, porque no se me alcanza. No, no, el resto evidentemente que está en la campaña que uno está haciendo, por así decirlo, de hace un año, de hacerse conocer. Yo no tengo ningún tipo de temor y vergüenza en hablar con quien sea. Golpeo la puerta de la casa, del negocio, en forma muy respetuosa, me presento. Yo supongo que se imagina, a mí me van a votar los de clase media, los del centro, los pobres. Ah, usted se refería... ¿Cómo se imagina que va a ser el tipo que diga, tomo la boleta de intendente, sí, Marco Wagner? Bueno, evidentemente que hoy hay un menú muy grande, variado de electorado. Particularmente creo que la gente hoy va a votar a la persona, más allá del partido, y más allá del que a uno le gustaría que voten a la boleta completa. ¿Y a usted quién lo va a votar? A mí me va a votar, calculo, que todo el espectro social. ¿Todo? 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 Cualquiera me va a votar, por lo que uno demuestra cuando anda en la calle. Vamos a hacer una cosita, ya estamos cerca de un corte. Acá hay palabras, te pido que las mezclen como si fuera, como si estuviéramos por jugar a las cartas. ¿Cómo no? Las mezcladas así, nadie dice estaban acomodadas, salió tal palabra, las dejamos aquí y nos vamos a ir a un corte, y después del corte vamos a seguir conversando con Eduardo Wagner y vamos a ir sacando algunas palabras. ¿Cómo no? A ver qué sale de este mazo. No son cartas, son palabras. Enseguida volvemos en palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!